Amarse a sí mismo es una aventura que dura para toda la vida. Esto lo afirmó el escritor Oscar Wilde. Y para mejorar su autoestima, usted tiene una historia, tiene energía y quizá le haga falta reforzar algunas ideas positivas sobre esta etapa que está viviendo y de la que no le han hablado muy bien. Y claro, si se encuentra en la plataforma de despegue, que son la cuarta y la quinta décadas, pues tiene tiempo para ir puliendo el camino. Pero cualquiera que sea su edad, usted puede iniciar esa maravillosa aventura que es amarse a sí mismo, a sí misma. Tener autoestima. La autoestima no es un cuadro que podemos colgar en una pared y decir que ella es nuestra. No, la autoestima es una característica de muchas personas que tiene que alimentarse constantemente. En especial, las personas adultas mayores tenemos que trabajar muy fuerte para que no nos afecte el viejismo que predomina en nuestras sociedades. Viejismo, ya lo precisamos en otro video, es la discriminación de las personas por su edad. Y eso se traduce en actos hostiles y acciones que les devalúan. El panorama de la vejez que vamos conformando desde la infancia y luego en la madurez está lleno de miedos prefabricados. Desinformación que no aclaramos. Estereotipos que no cuestionamos. Y que al final nos hacen pensar que llegamos al final de nuestros días. Pero mire, ese final puede durar 20, 25 años. Lo que tenemos que cambiar es el enfoque. Y entonces la pregunta obligada es, ¿cómo quiero vivir esos años? Y entonces tenemos que actuar en consecuencia. Su historia, como ama de casa, maestra, maestro, secretaria, cualquiera que haya sido su actividad, ingeniera, médica, usted tiene una historia de la que debe destacar las cosas que le hacen sentir que valió la pena dedicarle tantos años. Esas cosas que le hacen sentir orgullo por lo que hizo. La energía que ahora siente y que le hace expresar, ay, pero si yo no me siento viejo, si yo no me siento vieja. Bueno, esa energía hay que dirigirla a realizar nuevas actividades. No para llenar el tiempo, sino para disfrutarlo. La autoestima es una actitud positiva que le permite valorarse, valorar a los demás también. La autoestima es una cualidad que debemos fomentar, alimentar y hacer crecer en nosotros, ahora que somos personas adultas mayores. Autoestima es reconocer mis cualidades, mis talentos, es tener claro que estamos listas para los retos de la vida. Es entender que en la vejez tenemos muchas cosas que aportar a nuestras familias, a nuestra vida y, por supuesto, a nuestro país.